Hola, hola... Hola a todos chavales, soy Ospanyfor, y aquí estamos en Resident Evil Revelations 2, me lo he pillado hoy por 6 euritos, el primer capítulo. Y bueno, más que nada por el hecho de no gastar un dinero tontamente, no voy a ser que me vaya a gustar y bueno, no, pues me lo he pillado y de momento, mis primeras impresiones son muy, muy, muy buenas. De hecho me he acabado de hacer Una misión En el modo azalto y Pollita fina, nada más que digo eso Bueno chavales, tengo que deciros que siento muchísimo No poder haber subido ningún gameplay Durante todos estos días Tener en cuenta que tengo una vida también privada Tengo mi vida también Fuera parte de Youtube, que no todo es Youtube Y bueno Yo espero que lo entendáis Bueno, este juego Resident Evil Revelation 2 Saldrá físico creo que El 20 de este mes, pero con todo Ya, con todos los capítulos Y demás, lo que pasa es que ahora Están sacando lo que es el juego en si Por capítulos, pero Este juego saldrá físicamente Y también digitalmente También, con todos los DLC Y Y todo lo demás Y creo que para que la gente no Estéis comprando capítulo por capítulo Pues tenéis la opción de De comprarlo digitalmente Quiero que veáis primero en modo asalto Por si queréis Eh, ustedes El capítulo El modo historia Ya me lo dice Y ustedes en el comentario Y por mi Encantadamente pues lo haré ¿No? Sí, quiero esto ¿Qué cojones será esto? Ah, vale Perfecto Vale, vale, vale Vale, he conseguido Nostalgia Vale, hay cosas que todavía no entiendo Obviamente Vale Va a salir un trofeito Bien Un momento voy a tener que Checar el La tele Acabando de cojones Está el mando Está aquí Vale Eh, más que nada Para que no somos cople El audio de mano Vamos Vamos por este Vale, sí Wow Eso revolve Vale Y este A ver Está completada Wow, qué pedazo de Escopeta con dobles cañones Oh, vale Bueno, eso ya me iré entendiendo Yo mismo Y demás, ¿no? Aquí podéis Elegir los personajes ¿Vale? Yo llevo a A Burton Pero También podéis elegir Otro personaje ¿No? Eh A ver Vale Que creo que Que al darle a la primera vez Creo que se queda este personaje Bueno Pues los dos personajes Que son Que es este Y Y esta, ¿no? Y Y Claire, ¿no? Redfield Bueno, que todo el mundo lo sabemos Esos son de momento Los dos personajes Que me dan Elegir aquí En modo salto A ver Ten en cuenta que yo también voy suponiendo cosas ¿Sabes? De 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 eso Vamos, que todavía no lo sé 100% todo Ten en cuenta que lo estoy empezando ahora mismo Con ustedes Vale Esto interesa Esto De momento Esto Escopeta Esta me la voy a cambiar por Sí, por esta Y esta Vale Voy a dejar esta Ya si no la probaré En el siguiente Vale Vamos a ver ¿Esto qué es? Ah Habilidades Vale Que ya he desbloqueado Habilidades Me parece a mí ¿No? No sé qué cojones Bueno Igual Ah, mira Me han salido ahí Los personajes Coño Mira, ¿Ves? Ahí tenéis A la piba Y yo llevo a este ¿No? A el Al Barry A Barry Vale Pues nada Vamos a hacer una misión Chavales Que es Es aquí Perfecto Visión principal Sí Vamos a hacer esta Bien Como ya estoy viendo De que Me lo he pasado Más que nada Por eso Por probarlo Y demás Y sí Quiero esto Vamos allá Dejadme en los comentarios Chavales Si queréis El capítulo O el modo historia Aunque igualmente Lo haré Pero quiero que Salgáis de ustedes También ¿No? Que Que me digáis Cosas Cositas Bonitas Vamos allá Que guapada Vamos a ir Por aquí Tenemos que matar A 38 enemigos Ahí va el primero Que feo El hilo Toma Queda con la cabeza Vale Esto es para Oh Ahora Cuando le das A lo mejor Un balazo Un Vamos Un tiro En la cabeza Crítico Lo que hace Lo aturde ¿No? Y si lo aturde Pues le da la opción De rematarlo Con el cuchillo Pero hay dos 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 acciones Esta El puñetazo Y si da casualidad De que A lo mejor El Fombie Este es feo Muñeco Como Como se diga Cae al suelo Pues lo remata Con el cuchillo A ver si me saldrá Alguna vez Vamos a intentarlo ¿Habrá ¿Habrá muerto? Sí Ha muerto Bueno Ya no saldrá Bueno ¿Qué os está apareciendo? ¿Qué buena Estas primeras impresiones Los que no La hayáis visto nunca Y demás ¿Ves? Ese ha caído No sé si Podré darle No Vale Pues todavía me lo ha cargado El tío Bueno Eso Que Decídme Ustedes Vuestras primeras impresiones Y demás Porque a mí Me Vamos Me está sorprendiéndotela ¿Eh? Es más Ya le tenía Su Su Punto Su Punto a favor Ya lo tenía ya Vamos Y de hecho Ya No me he equivocado ¿No? No me he equivocado En ese punto ¡Pum! Que le da Vamos ahí Da un puñetazo Vamos a probar Otras armas Esta Me tienta mucho Cabeza fuera Cabeza fuera Oh Como revienta Chaval Hey Tenemos dos aquí Barriquita fuera Eh Mira Este ¿Ves? Ahí Lo remata Lo remata con el Cuchillo Que guapo También estoy Libre Para el que quiera Hacer un cooperativo Que esto Lo he visto Que tiene cooperativo Y Y la verdad Que me gustaría Jugar con ustedes También ¿No? Vale Esto Perfecto Vale 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 Para aquí Cabeza fuera Yo hago Una doble No Quieto Muchacho Vamos por el cofre este Ay Ay Yo quiero Armas nuevas Ahí No Vale Me había metido Al potasso Del tirón Y No sabía Que había Por aquí Vale Perfecto Wow Solo utilice Un pedazo De revólver Que no vea ¿Qué te ha hecho? ¿Sí? Vale Eso es un corte En la moto Que eso Lo vamos a utilizar Más adelante Más que nada Por un sitio Que no va a venir bien A ver Vale De aquí Salen Salen de aquí Y de aquí abajo Ahí Lo que quiero Que se monte Es el potasso De aquí Reaparece Un montón De zombies De estos feos Un tiro Me vale Vamos a meternos aquí Esto A ver ¿Escucháis ese ruido Cuando hace Eso fue Vamos Que aparecen Estos feos Hace puta Y es como que te advierte ¿No? Que han desaparecido Bichos Oh Que buena ¿A ver cuánta gente Hay aquí? Oh Suficiente Tres Vamos a utilizar El cóctel Ahí la lleva Oh Que buena Y No Me creí que iba a ser Una triple Ahí Que debería Porque suelta Un perdigone A saco Oh Este tiene pinta De ser el malito El malote Toma Lo ha pillado Lo lindo Lo ha pillado Lo lindo Guapo Toma Ha hecho Una mortal Detali Salto mortal Para delante Vale Tóca otra Y Oh Me la lleva Vale Antes de terminar La misión Prefiero Matar a los que me quedan Que ya tenemos 33 muertes 34 Vale Bueno Ahora podía utilizar El cóctel No me acordaba yo De esto Ay Tonto No No Esto es la primera vez Que me sale Hijo de puta Me ha hecho daño Me ha hecho daño Hijo de puta Toma A ver tú ¿Qué te pasa? Guapo Este no Pero era este Toma Me ha encantado Este hero Que esto lo tiene Todos los resident evis Casi todos los resident evis Perdón si me he equivocado En En Algún resident evis Que si salía o no Es que no me acuerdo Ya No recuerdo yo Pero vamos Los antiguos Lo tenía Ese hero Que tiene La anterior saga De esta Me parece a mí Que también Lo tenía Vale Misión cumplida Chavales Hemos visto La primera misión El modo asalto Emblema superado Vale Perfecto Vale Perfecto Y Me han dado una mierda De experiencia Claro Claro que lo acepto Claro Venga Venga Vamos Todos para mí Vamos Venga Venga Sí Bueno chavales Que pasada Joder Me está encantando La verdad Me ha encantado Esta compra De hecho Lo tenéis En la PC De Néstor En digital Por 6 euros Ya lo he dicho Antes Y si no lo he dicho Pues Ya lo sabéis Misión completa Vale Misión completa ¡Estupendo! Ahora vamos Para acá Y quiero Desbloquear Esto Lo que decía Lo que decía Madre mía Oh Rifle al salto Me creía Tiene que tener Una arma pesada Fíjate No me equivoco Y esto Tiene que ser Otro revolver No sé Si es el mismo Pero tiene Otra la pinta Que sí Vamos a mejorar Las armas Vale Quitar piezas Y demás Vale Esto ya me lo leeré yo No preocuparos Igualmente Voy a mejorar Pues no Esta es mejor O sea Son las mismas Pero tiene un nivel más Esta la quiero mejorar Vale Obviamente No tendré Ninguna pieza No puedo Bueno Da igual Misión Inicia misión Ya Hombre Sí Pienso ya Bueno A ver Cómo es esta misión Esta sí que La voy a jugar De primera Vamos a ver Adelante Vale Hay 32 enemigos Perfecto Que ahora me llevo Puesta Vale Vamos a utilizar Esta La Pintol Quédate en tu casa Ya Porque Con esta Ya la llevo De gana Toda De gana El tirón Chavales ¿Cómo que usan algo mío? ¿Esto qué? Esto es para subirse Oye Mola un huevo En las músicas Es muy Muy frenética Uy Chavales Es que la reviento De la primera Igual a donde le dé Me ha salido Una llave De aire De aire ¿Qué será para esto? Abre No me fío Me fío de ustedes Vale Esto es para Andar en cuclillas Wow Toma Vamos a Usar algo mío Pich Que hay algo No Bien chavales Prisa no hay Vamos Oh ¿Este quién es? Toma Hay muchas fotografías De él A saber ¿Quién carado será? Corte ¿Y este? No sé Pero está haciendo Daño Un huevo El fuego Está bien Son monas Toma Oh Cojones Cojones Eso tío Mocos ahí Explosivos Madre mía Qué asquerosidad Vale Recordad que Estas cajas Se pueden partir ¿Qué asqueros? No ¿Qué asqueros? Joder Joder Tío Está bien enchufado Y No No vea cómo reparte No vea cómo reparte Este revolver Joder Tú recarga Vamos ¿No? Vale Me creí que era un Eso Una caja Que se podía partir Pero ya veo que no Vale Los moquitos Carajo Me recuerdo Recuerdo mucho Esta escena No sé De algún Resident Que viera Pero no recuerdo Ahora de qué Pero Tiene un aire Una escena Que Vamos Que me viene Ahora Escucha Vale Estoy con un Super Concentradísimo Vamos Madre mía Como lo estoy flipando Lo estoy pasando Bastante bien No sé Ustedes Pero Lo recomiendo 100% Este juego Ya sabéis Qué gusto Hay Con los colores Ya te había Escuchado Yo Mamoncete Te he escuchado Yo Por ahí Bueno Vamos a salir De aquí Que parece Que Interminable Tío No salen Bichos Por todos lados Este es Este es Ya hemos probado Esta arma Vamos a probar Esta También Me está gustando Su forma Que tiene Los moquitos Uy, como se decía Este tiene escudo, tío No me llega a gustar tanto, eh Yo creo que hay que utilizar este ya ¿Qué hace, coño? No me ha llegado a gustar el rifle, eh No sé A mí no me ha llegado a gustar Se desvía mucho Se desvía, eh Que se desvía Joder Este tengo que matarlo al cuchillo Toma Cuchillazo ahí en la boca No me ha llegado a convencer el rifle de asalto No sé Wow, una monedita Misión cumplida Perfecto Venga, venga Nivel 3 Guay Te agregaremos al 4 Sí Posible 5 No Ya no Demasiado Vale, perfecto Pues nada, chavales Creo que vamos a terminar aquí el gameplay Sí, yo creo que sí Hemos echado el ratillo A ver, a ver, a ver Bien Bueno, espérate un momentito Espera, esto es nuevo Cristal de vida Cristal de vida Está... Ok, hay uno rojo y otro sin... Azulito... Cristalino, ¿no? Eh... Se usan para reaparecer cuando te quedas sin... Salud en una misión Vale Vale Cuando reaparezca tu salud Y uso de habilidad de... Se... Se... Reestablecerá Sin embargo Algunas misiones no te permitirán reaparecer Bla 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 Vale Si tengo la oportunidad de leerlo Yo tranquilo y eso Perfecto Pues bueno, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Jejeje Ahí arriba Eh... O en la misma descripción O en una nota también Os dejaré Eh... La primera entrega Con su modo historia entero Vamos, que está completo Y nada, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Espero vuestros comentarios Si queréis el capítulo El modo historia Y demás Y nada ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!